llena de diversidad, llena de colores, llena de opciones, de manera de vivirse. Y más que la importancia de darle visibilidad es que naturalizas la existencia, ¿sabes? Entonces, en el naturalizar nuestra existencia hay muchos cambios de mentalidades en la gente, porque la gente se hace ideas de cómo es la comunidad. Antes tú pensabas que alguien, un homosexual, nomás se podía dedicar a tener una estética. Ajá, a maquillar y a poner uñas. Y punto. O sea, una de las cosas que más me ha llegado al corazón fue una vez que se me acerca una señora llorando así, ojos llenos de lágrimas, me abraza y me dice por ti pude reconciliarme con mi hija. Cuando mi hija me dijo que era lesbiana, yo la rechacé, la corrí a la casa, porque yo creí que estaba destinada al fracaso, estaba destinada al odio, estaba destinada al rechazo y yo misma la estaba odiando y rechazando. Cuando a ti te veo feliz, pleno, exitoso, lleno de amor, rodeo de tu familia, siendo tan natural, tan persona, tan normal como cualquier otro, entendí que el mal que yo le había hecho a mi hija. Y yo pude buscarla, pedirle perdón y el día de hoy fortalecimos los lazos y tenemos la relación más hermosa que una madre e hija pueda tener. Y digo, madre, entonces...